Ok, en esta nueva entrega de nuestra introducción al proyecto de física de Wolfram, vamos a empezar a hablar de otras cosas que no solamente son estas, que no solamente es la conformación de la estructura del espacio, dijimos que a partir de elementos muy simples, pequeños elementos de espacio interaccionando con otros pequeños elementos de espacio de una forma primordial, si aplicamos alguna regla muy sencilla como esta, la dejamos interrumpir muchas veces, podemos llegar al tipo de estructuras fractales que se han identificado utilizando las leyes de la física estándar en sus mejores simulaciones, y efectivamente eso es lo que construimos, hablamos un poco de fractalidad, y al final de la última entrega nos preguntamos, pero el universo no es solo espacio, hay cosas en él, ¿de dónde provienen esas cosas? Bueno, pues pensemos que localmente podemos tomar a un espacio como plano, aunque tengamos esta red cósmica, siempre podemos localmente acercarnos lo suficiente, como para pensar que el espacio en el que estamos trabajando es plano, por pura simplicidad, sin pérdida de generalidad, y representado aquí ese zoom, lo podríamos ver como esta estructura de panel, podría ser algún otro tipo de estructura, pero en este caso pensemos en una estructura de panel, y resulta que podemos identificar bajo ciertas reglas simples que dejamos iterar, podríamos identificar algunas estructuras estables o persistentes, aquí puestas en este recuadro rojo, de esta manera las cuatro fuerzas fundamentales que conocemos y que hablamos de ellas al principio de esta introducción, serían reglas de actualización que deforman, entre comillas, de alguna manera, el espacio, actuando sobre estos patrones persistentes, lo que podremos entender como partículas, dependiendo de su tipo, es decir, tipos específicos de patrones persistentes provocan deformaciones particulares que se agrupan, en lo que llamamos leyes fundamentales, o fuerzas fundamentales, algo interesante de de este de las partículas es que las partículas tienden a moverse en el espacio en donde las pongamos, pues siguiendo lo que llamamos las geodésicas, que son las líneas de mínima longitud entre dos puntos de una superficie, la que sea que estemos dando, este, por ejemplo, esta, esta, o esta, en una esfera sería así, en un plano sería así, en una superficie torcida como esta sería de esta manera, por supuesto, en un espacio plano sabemos que las geodésicas son las líneas rectas, en un espacio plano, la línea que, que minimiza la distancia entre dos puntos es una línea recta, pero no es así en un espacio curvo. A partir del estudio de las geodésicas, por ejemplo, en este tipo de hipergrafos, se puede demostrar que se recuperan las ecuaciones de Einstein. ¿Por qué? Porque cuando uno sigue este tipo de trayectorias geodésicas, uno puede empezar a encontrar cuáles son las, las, por ejemplo, las velocidades típicas a las que se puede viajar si hay una geodésica, o se puede uno preguntar si existe alguna limitación en la velocidad, y efectivamente hay un límite de velocidad regido por la estructura de estas geodésicas. Eventualmente cuando hablemos del espacio de las ramificaciones, vamos a ver que también se puede encontrar la liberación del tiempo, pero en particular solamente estudiando las geodésicas en este tipo de estructuras, uno puede recuperar las ecuaciones de Einstein. Ahora bien, también podríamos preguntarnos qué es el tiempo, aquí déjenme hacer un paréntesis porque, efectivamente aquí hay un gran salto que no estamos viendo, hay aquí varios argumentos y demostraciones e ilustraciones que habría que seguir, que no vamos a hacer a este nivel, a este nivel solamente vamos, yo solamente les quiero presentar que, efectivamente, con esta propuesta computacional e informacional del maestro Wolfram, se van recuperando la estructura del universo, la existencia de las partículas, las ecuaciones de Einstein y demás, pero no lo estamos demostrando. Para eso, hay un documento como de 400 páginas que pueden encontrar en la liga del proyecto, hay varios artículos que se están empezando a sacar, unas cosas súper padres que están llamando al maestro Wolfram como reportes de investigación, porque lo vamos a hablar un poco hacia el final, pero la estructura en cómo él quiere comunicar este nuevo desarrollo es un poco como ciencia en tiempo real. Está haciendo seminarios donde se está trabajando en tiempo real sobre los problemas que se quieren resolver con la teoría, o sobre las expansiones que se quieren hacer, o el trabajo de cálculos y simulaciones y demás. Entonces, es algo asombroso, porque es como si alguien estuviera haciendo una transmisión en vivo en un laboratorio de genética molecular y mostrándote en vivo cómo se ponen las muestras y cómo se hacen los PCRs y demás. Es algo que yo no hubiera visto nunca. Se me hace fabuloso hacer ciencia en vivo. Por otro lado, también está tratando de evitar publicar en mainstream de revistas arbitradas tradicionales. ¿Por qué? Porque es muy lento, porque la estructura de los artículos y la estructura de estos de los journals exigen cierto tipo de dosificación del avance que haría muy lento el mismo y no permitiría realmente generar un proyecto de esta magnitud. En esta magnitud necesitas otro tipo de comunicación, otro tipo de publicación para poder avanzar, porque es una... Imagínense que estamos hablando de una reformulación completa de la física, del entendimiento más profundo de qué demonios es el universo. No es una investigación normal, no es un artículo más de los muchísimos que encontramos. Es un proyecto de otra escala, de otra magnitud, y por lo tanto requiere un tratamiento distinto. Entonces, lo que está haciendo es sacar ese tipo de reportes u otro tipo de documentos, y hay una sección en el proyecto donde uno puede hacer revisiones, cubrir una revisión por par, hasta que te piden tus datos, te preguntan qué eres, cuál es tu background y demás, para que después las demás personas que puedan leer tus revisiones sepan quién lo hizo y puedan juzgar por sí mismos el valor de sus comentarios, de sus revisiones. Entonces, sí hay peer review. Y hay un peer review más estricto, más grande y más transparente que el típico que hay en una revista. En una revista tradicional, los que no hayan publicado, a lo mejor se asombran de saber que hay dos o tres revisores. Entonces, son expertos en principio, pero son tres personas dentro de un campo que puede tener miles de gente trabajando. Entonces, a veces sí pasa que la visión de uno o dos o más de estos revisiones puede estar sesgada por múltiples razones. Puede estar sesgada por sus propias creencias, por sus líneas de trabajo, por sus intereses científicos, por su habilidad computacional, por su historia, digamos, particular de cómo llegó al campo, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que, pues, cabe preguntarse si la revisión de tres expertos es representativa de una comunidad muy grande. Esa es una pregunta, digamos, importante para la revisión por pares. La otra es que, pues, normalmente no es abierto, no es transparente, cada vez más, pero lo estándar es que sea doble ciego. Es que quien manda el artículo no conoce a los revisores, los revisores no conocen a quien manda el artículo, y cuando se publica, uno no sabe qué fue lo que se dijo atrás, tras bambalinas, de tal manera que uno puede saber qué se criticó, qué se corrigió, cómo se modificó. Ese es un gran problema. Y, por ejemplo, gente como Landau, premio Nobel de Física, decía que, a menos que, evidente, que muy claramente un artículo estuviera rompiendo un principio fundamental de la física o que estuviera claramente con un error metodológico visible, pues, debería publicarse y que más bien las personas, los lectores mismos, deberían tener la responsabilidad y la capacidad de valorar la importancia de ese trabajo. Por ahí les puse un par de ligas a algunas ideas acerca de ciencia libre y demás. Entonces, me estoy saltando un montón de, digamos, de detalles finos y técnicos. Uno, porque, pues, implicaría muchísimo más tiempo, porque yo mismo estoy aprendiendo y entendiendo a detalle lo que está pasando con este proyecto, y porque, pues, también está, este conjunto de videos está pensado, pues, como para un público más general. Entonces, aquí, digamos, estoy mostrando los resultados, pero no los estoy demostrando ni mucho menos. Ahora, ¿qué con el tiempo? Pues, no puede haber alguna pregunta tan fundamental como esa, ¿no? ¿Qué es el espacio? Pues, ya vimos que el espacio es esa cosa que emerge de las interacciones de agentes primordiales, vamos a llamarles agentes de espacio, que interactúan y siguiendo algunas reglas hacen emerger eso que nosotros reconocemos como espacio. ¡Wow! Eso está padrísimo. ¿Y el tiempo? Bueno, vamos a pensar en una sola realización de muchas posibles. Entonces, si pensamos en una realización de muchas posibles, tenemos, empezamos con una estructura, aplicamos una regla, se va modificando, se va complejizando, pero para una misma regla hay muchas formas diferentes en cómo podría irse desarrollando este, el grafo. De tal manera que uno, en realidad, lo que tiene es un montón de posibles realizaciones de una misma regla. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo el paso 1, el paso 2 y el paso 3 y vean aquí en el paso 4 hay una multiplicidad de formas. Igual, aquí en el paso 1 hay dos posibilidades, en el paso, en el paso del 1 al 2, del 2 al 3 hay 1, 2, 3, hay 4. Aquí ya hay una multiplicidad más grande. De tal manera que empezamos a tener una ramificación de posibilidades de los, del tipo de grafos que surgen de una misma regla. Si lo vemos desde una perspectiva de, digamos, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman esto? Bueno, en esta perspectiva más sin algorítmica, entonces generamos este tipo de árboles en donde efectivamente hay una multiplicidad de posibilidades. Cada uno de estos estados requiere de ciertas actualizaciones, bueno, más bien, requiere que ciertas actualizaciones hayan ocurrido antes generando una cadena de dependencias o de relaciones causales que serían la línea naranja que hay aquí. Entonces, ¿para qué este estado de aquí exista tuvo que haber pasado esto, o esto, o esto, o esto, y esto, 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 o esto? Y así nos vamos yendo de tal manera que es un gran árbol grandote de causalidades. Para tener claridad se pueden ir quitando los estados y solamente quedarnos con las relaciones causales y construimos este árbol de causalidad o grafo de causalidad. Del análisis de estos grafos se identifica que para muchas reglas de actualización el orden de actualización no afecta el estado final. A esto le llamó el maestro de su grupo en varianza causal. Entonces, para diferentes realizaciones de las reglas de actualización se puede terminar con una misma estructura en un grafo de causalidad. entonces podemos tener diferentes versiones de causalidad pero llegar a los mismos estados. Entonces, esto nos lleva a relatividad especial como una consecuencia de la invarianza causal en la reescritura de los hipergrafos. Entonces, dado un grafo de causalidad, una línea horizontal representa una superficie de simultaneidad. que significa que cualquiera de estos estados están ocurriendo simultáneamente de forma horizontal estamos hablando de eventos simultáneos. ¿Ok? Entonces, dada una foliación del grafo se podría definir al tiempo como el índice de foliaciones causales de reescritura del hipergrafo. ¿Qué pasa si un observador piensa en una línea punteada no es estacionario? Pues, lo que pasaría es que hay que transformar el hipergrafo de causalidad y estas transformaciones corresponderían de manera clara o bueno, no manera clara porque aquí no lo estamos demostrando, pero bueno, eventualmente se podría mostrar que corresponden a la relatividad especial que en este formato mismo se deriva no de forma axiomática sino a partir de la este de este principio de invarianza causal. Entonces, fíjense cómo pasamos de esta estructura causal, la giramos y quedamos ahora con esta estructura causal. De hecho, uno podría ver que, por ejemplo, dado un observador que serían las líneas punteadas, dependiendo de cómo se transformen este del hipergrafo, podríamos tener dilatación del tiempo simplemente porque pasaríamos más o menos índices de iteración de la regla. Entonces, es una manera muy sencilla de pensar en la dilación del tiempo. La dilación del tiempo, un fenómeno relativista clásico emerge de esta invarianza causal y corresponde a cambios en la cantidad de pasos que se tienen que realizar por la regla en la que está operando el sistema. Ahora, ¿qué es energía? Pues es otra de esas grandes preguntas en física que nadie sabe responder y entonces le damos la vuelta y decimos que energía es la capacidad de hacer trabajo y eso no dice absolutamente nada, no es una definición, realmente es una descripción de los efectos de esa cosa que quieres definir pero no la estás definiendo, pero aquí es algo muy interesante porque aquí energía es el flujo de vértices en el grafo causal de múltiples vías a través de una hiper superficie tipo espacio o ramificadas. Entonces, algo que es muy interesante de esta aproximación computacional es que varios conceptos que en la física tradicional terminan sin poder ser definibles, aquí se pueden definir obviamente lo que estamos haciendo es empujar la opacidad epistemológica hacia esas entidades básicas que le llamamos nodos y vértices de los hipergrafos y eventualmente la última pregunta es ¿qué son esas cosas? pero no nos importa porque lo que nos importa no son los elementos del hipergrafo sino los patrones que emergen, eso es lo realmente interesante. si siempre vamos a mantener algún nivel de opacidad epistemológica probablemente esa es una característica del universo que existe cierto nivel de opacidad epistemológica existe cierto nivel que no es susceptible de ser entendible ¿qué es el momento lineal? sería el flujo de vértices en el grafo causal de múltiples vías a través de una superficie tipo tiempo estas serían las hiper superficies tipo espacio estas serían las hiper superficies tipo tiempo entonces nos preguntamos cuántos vértices fluyen a través de esas hiper superficies eso sería energía si las ponemos en esta regla entonces ahora nos preguntamos el flujo de vértices a través de esas hiper superficies y eso sería el momento lineal la masa en reposo sería el número de nodos en el hipergrafo que se reutilizan en los eventos de actualización la persistencia cuántos nodos son persistentes en el proceso de actualización eso sería la masa la inercia la relatividad general vuelve a ser una consecuencia de invadancia causal en los hipergrafos causales más algunas condiciones adicionales como que a nivel fino las actualizaciones ocurren como si fueran aleatorias aun cuando provienen de una regla determinista y que el universo tiene una dimensión finita no nula esto es importante el universo no tiene una dimensión infinita es finita y no cero ok y el otro punto es esta especie de aleatoriedad que surge del determinismo y eso resulta ser primordial sin eso no se puede construir relatividad general entonces normalmente en relatividad general lo que tenemos es que esta parte de las ecuaciones de Einstein nos representa la curva del espacio tiempo y esta parte de las ecuaciones de Einstein nos representa la distribución de masa y energía y momento en la nueva narrativa esta sería el cambio en el área de los paquetes geodésicos y esto sería el cambio de las geodésicas asociadas a conexiones locales ok no me voy a entrar así en todos los detalles aquí perdón por el inglés ok ahora de forma espontánea si se dan cuenta lo que estoy tratando de mostrarles es como snapshots de digamos resultados importantes de la física que hasta ahorita de lo que va del proyecto se han podido ir recuperando ok obviamente no están todos los fenómenos físicos que conocemos ya mapeados en la nueva narrativa faltan muchos faltan muchas cosas por hacer evidentemente este no sería para menos entonces no es un trabajo terminado pero se ve que es extremadamente prometedor ¿por qué? porque hay cosas muy chidas como esta de forma espontánea en las iteraciones de una regla muy sencilla como la que se está mostrando acá a la izquierda algunas partes del hipergrafo espacial se desconectan y una vez desconectados nunca vuelven a unirse de esta manera existen elementos inconexos aislados del espacio y de la información del resto del universo ¿qué es eso? un agujero negro un agujero negro si tienes una rama que esté en el hipergrafo causal que queda inconexa de las demás ramas pues es un agujero negro estás pasando el horizonte de eventos más allá del horizonte de eventos ya quedaste desconectado del resto del universo ahora una pregunta muy interesante es ¿por qué hay leyes de la física? y aquí lo vamos a dejar en este momento un agujero negro un agujero negro y aquí un agujero negro